La época moderna está a la 1,3 y medio, pesa 5 kilos y medio, 2 metros de envergadura. Un motor de 15 centímetros cúbicos, este es un modelo que se empleó y se emplea como fumigadora. Está haciendo la rodadura en estos momentos. ¡Vamos a la barra! ¡Vamos a la barra! ¡Vamos a la barra! Efectuar 100 de espectro. ¡Vamos a la barra! ¡Vamos a la barra! ¡Vamos a la barra! ¡Vamos a la barra! ¡Vamos! ¡Vamos a la barra! ¡Gracias! ...y existimos en nuestro... ...shopping bar... ...shopping bar con bocadillos... ...bocadillos madigusa... ...recibo importados... No, pero me imagino que es que... ...ha salido mal en el despegue... ...me daba para... ...anivelarle y haber salido, pero no... ...no... ...del... ...radiocontrol de Murcia... ...y la cabecera... ...cabecera sur... ¿Qué tiempo lleva? Tres, tres veintitito. Hace la rodadura. Tres, tres veintitito. 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 Tres veintitito. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 Y ha habido reprisas que está acá Y parece que reprisas que está acá Pero si el barrio ha llegado abre ¡Atrecía! ¡Me importa! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Se ha cubierto también la parte de los vuelos de Cantabria, vuelos cántabros, para finalizar con la época del año 36 al año 39 con la guerra civil española. Una réplica del primer avión construido en España en 1911 es quizá la referencia más antigua de la muestra. Este modelo, realizado por Luis de Acedo, volaba a la vertiginosa velocidad de 65 kilómetros por hora. Y puestos a buscar objetos curiosos, se pueden observar las primeras bombas utilizadas en aviación, faceta en la que nuestro país fue precursor. Estas bombas eran lanzadas a mano desde el avión y se utilizaron por primera vez en la campaña de África en 1913. Pero, sin duda, la parte fundamental de la exposición es el capítulo dedicado a los grandes raids, que en los años 20 protagonizaron pilotos españoles, haciendo una mención especial a los vuelos cántabros de los pilotos Pombo, Edilla, Arozamena y Rodríguez entre 1916 y 1936. A partir de esta fecha, la aviación es instrumento de guerra, y por la cercanía de la lechera al emplazamiento de un antiguo campo de aviación durante la contienda, en los terrenos que hoy ocupa la empresa Esniace, los organizadores han querido traer maquetas de aquellos aviones que aterrizaban en estos terrenos. Presidiendo toda la exposición, un stand dedicado a la gesta de Juan Ignacio Pombo, piloto que con 21 años realizó el salto más grande sobre el Atlántico en un avión de pequeñas características y que marcó un hito para la, en aquellos años, animada aviación de Cantabria. Los organizadores han querido así mostrar los hechos audaces protagonizados por hombres de nuestra región. Cantabria, en cuanto a aeronáutica, ha sido pionera en España, y en la aviación española ha marcado un hito muy importante. Aquí tenemos esta muestra, la familia de los Pombo, la saga de los Pombo, Juan Pombo Ibarra, creador de una gran dinastía, del cual salió Juan Ignacio Pombo Ibarra, han sido los pioneros de Cantabria, y el superfòndero de la acción de Hispana. Aparte de ellos, pues, el Cantabria, el mapa de 1921, se crea... ¡Suscríbete! 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 Una buena y excelente organización de estos actos, en honor suyo, se ha hecho con mucha ilusión y creo que hay personas con hombres propios que han logrado llevar adelante desde hace un año con una planificación exacta esta organización y estos actos que se están desarrollando en Tarpaveca. Hemos conseguido, para realzar el acontecimiento del cincuentenario, que el ministro de Defensa presidiera el Comité de Honor y personalidades tan ilustres del Estado, como el jefe del cuarto militar del Rey, el teniente general del aire, Luis E. Román, se han adherido a este homenaje y así nos lo han expresado mediante comunicaciones escritas. Es decir, que tiene de parte de ellos la adhesión, el homenaje y el abrazo de amigos, como así dice en su carta el teniente general del aire y actualmente el centro del cuarto militar del rey, Luis E. Román. Únicamente, por tanto, expresar que Torralaveca ha estado a una gran altura en esta conmemoración y ahora va a intervenir el consejero de Banal, que es el presidente de la Sociedad Deportiva, que le va a hacer firmar el libro de honor de la Sociedad Deportiva y entregarle un consejo. Señor Tombo, esta sociedad con 30 años de existencia se siente muy honrada en tener una figura mítica de aviación, que hacía cabo ese deporte también en general. Y le pedimos, por favor, que nos préste modestísimo, pero importante y histórico libro, que nos honre con su firma, su indicatoria, y a la vez le digamos, esto lo hemos pintado, para conmemorar estos actos suyos, para el público. Y aquí tenemos un pequeño recuerdo, un pequeño recuerdo, que es un graveo, el andrés y el regreso, con el de hecho de que es una pequeña mitopa, y el librito, y la regatina. Es un pequeño, muy sencillo recuerdo, pero lo tenemos a muchos pequeños. No, pero el todo no es el valor, el igual. No, pero al cabo es lógico, es algo que nos permite revisar. Aquí hay algunas figuras del deporte, como su mano del aro. Yo estoy meto porque hay que... Ah, perdón. Es que no me estoy tirado. Por eso cuando... No puedo gastar un suelo roto por aquí, tengo que tirar por todo lo mismo. Bueno, por todo lo vamos a hacer, por ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 La gente se va a quedar en el barrio, la gente se va a quedar en el barrio. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? La capital de Cantabria y México visitó ayer por la mañana la exposición aeronáutica que la Sociedad Deportiva Torre la Vega tiene instalada en el complejo de la Lechera. Emocionado con el homenaje, pudo ver allí la primera maqueta que se ha efectuado de su avión, el Costa Esmeralda, con el que a los 21 años efectuó el salto más largo hasta ese momento sobre el Atlántico. Bueno, emocionante. ¿Es la primera vez que Cantabria le hacía un homenaje? Sí. Bueno, aparte de cuando llegué, claro, el recibimiento y todas las cosas, pero fíjate, 50 años, ¿no? Pero como de ahora nunca. Creo que es la primera vez que ve usted una maqueta de su avión. ¿Qué le ha parecido a esta maqueta? Ah, preciosa. Bueno, pues estoy... Voy a ver si me la regalan después. ¿Usted cree que me la regalan? No lo sé. ¿Qué le iba a decir? Usted inició este viaje con 21 años. A los 21 años, ¿en qué se piensa para hacer un salto tan largo? Nada, no se piensa en nada. No hay más que un día de buen humor y decir, hola, me voy, ya tal. ¿Había mucho interés en Cantabria en aquellos años para la aviación? Bueno, en Cantabria siempre he sido muy aeronáutica. Bueno, yo recuerdo a mi padre, por ejemplo, en Villa y le dio 80 y callón. ¿Pero qué condiciones hay? . Ya más. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.